El fiscal Guillermo Marijuan elevó un dictamen al juez Daniel Refecas para que se le tome declaración indagatoria por el dinero encontrado en el baño de su despacho. El funcionario judicial no creyó en la versión de la ministra sobre una supuesta operación inmobiliaria y señaló que existe un estado de sospecha que amerita la convocatoria. Su dictamen está basado en dos puntos principales, uno referido al origen espurio de los billetes y el otro a la sustracción del acta que registró el hallazgo de la bolsa con los 100.000 pesos y los 31.670 dólares. Para el fiscal, la titular del Palacio de Hacienda sabía que este documento la comprometía y ordenó que se lo enviaran. Por eso, pidió que Michelli declare en calidad de sospechosa del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Gracias por ver el video.